hola chicos bienvenidos a mi canal xx carlos y bueno vamos a jugar clash royale vamos a intentar subirnos otra vez a arena 8 porque me estuve traiendo una fastidia con agua y pues bueno espero quitarme la gripe y bueno vamos a meternos a clash royale y bueno como quiero decir algo que no se lo voy a mostrar cuando tenemos en clash royale aquí ya estamos en clash royale estoy en el cuarto donde no hay nadie para para que no me digan uy eso con quien está hablando pero bueno como pueden ver aquí en mi versión dice máximo de trofeos 2437 porque estaba en arena 8 pues este es el maso que usamos porque no se los murciélagos están en el nivel muy bajo por eso las que hay aquí pero no me donenme tengo los murciélagos al 2 bueno ahora es al 4 los necesito al 9 y bueno eh vamos a ver la vuelta es 3-2 ers 7-3-2 Shua Arena 8 otra vez Madi otra vez 3-3-4-2 Ahora me voy a dejar de hacerlo. Si, me he salido para no hacer... ...muchas... ...muchas... ...solamente voy a hacer uno... ...con mis representantes necesitas... ...tras... ...lo cualmente voy a dar. ...muchas, tiempo va a ir. ...muchas... ...y, no sé. ...muchas... ...muchas, si okey, no después... ...muchas... ...no porque no le vemos... ...no, no se lo hacen. Si, me he bebido... ...muchas il da... Por cierto, luego, voy a hacer un mismo racete Ahora estoy robando todo, ya no lo sé No, no, no Voy a hacer un corte mientras intento ganar la partida Voy a hacer un cimiento mientras intento ganar Bueno, a ver, se me puede caer con el chino Vamos a caer con el rato Voy a hacer un rato Voy a hacer un rato ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué se me muestran dentro? Vamos a caer ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Seloro! 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 Bueno, yo sí me siento más bien. Y bueno, espero que les haya gustado este video de Subiendo Arena 8. ¡Ah, no! Mejor, le damos un bot de sección plazo que para que... ¡Diremos ahora un poquito! Bueno... Y si podemos ganarle... Jaimai... 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 ¡No! 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 ¡Gracias!